Música Gracias por estar con nosotros en Geopolítica para todos en esta segunda parte del análisis de Geopolítica Actual Global o Internacional Está con nosotros, como siempre, Gisbeleni Gallardo Gracias Gisbeleni por estar con nosotros Un gusto, como siempre, hay mucho que platicar Nos quedamos cortos la hora de pasar Se nos fue rapidísimo el tiempo Y sobre todo porque hablamos de la situación que tiene los Estados Unidos respecto al interior Y cómo impacta Hacia afuera Y estábamos hablando un poco de Sudamérica Y aquí nos quedamos para que continuemos, Gisbeleni Bueno, nos quedamos en Venezuela, ¿no? Donde hablábamos de este conflicto Que hay entre republicanos y demócratas Que tiene que ver mucho con el tema de control político Pero también de cuestión económica Les comentaba que, bueno, yo, republicano Donald Trump Por poner una alegoría No tiene que ser exactamente así Si suelto, si dejo que tiren el régimen de Maduro Pues le doy Engrandezco, le doy poder a los demócratas, ¿no? Que abiertamente hay una liga demócrata Que está en contra del régimen de Maduro Nos cuestionamos, bueno, ¿y qué pasó con la oposición? ¿Dónde está la oposición venezolana? Dejaron las calles Hablábamos también sobre las negociaciones Que fue a hacer Mike Pence Que no estuvo en Venezuela Pero sí estuvo en Colombia Hay que entender como que Colombia Es donde se está desarrollando Todo este proceso de negociación Y de reacomodo Y de esta crisis que ocurre en Venezuela Regresa a Estados Unidos En Miami Hablábamos que hubo un evento sin precedentes Donde estuvo Mike Pence En un interior de una iglesia Una iglesia católica Que es un mensaje muy Muy interesante Muy fuerte Muy fuerte Donde estuvo también Marco Rubio Y estuvieron algunos Este Algunos hijos de presos políticos O asesinados por el O que han sido asesinados por el régimen Y pues el mensaje fue muy claro, ¿no? Fue el gobierno de Donald Trump No va a tolerar Este La dictadura La dictadura de Maduro Está 100% con el pueblo venezolano Y está en contra Totalmente en contra Del régimen de Maduro Inmediatamente después Vienen las sanciones Al tema del petróleo Podríamos suponer Que estas sanciones Que van a estrangular Sin duda A Maduro Uno Sin duda van a impactar En los precios del petróleo Ya hemos visto Su beneficio de alguna u otra forma A los republicanos Habrá que ver Cómo reaccionan Los rusos Ya tenemos la primera reacción En cuanto al tema Se reúne con las BRICS Se reúne Venezuela Es decir Se va a hacer Venezuela Rusia, Rusia, China, India Que es la contraparte económica Que también tiene que ver Mucho con petróleo Con energéticos Y pues está así un poco Digamos Convulsionada Un poco Constipada La situación en Venezuela Hablamos de lo que ocurrió También en Colombia Muy importante Fueron las negociaciones En Colombia Acto después De que estuvo Mike Pence Resulta que tiene En su primer congreso Las FARC Las FARC El grupo revolucionario Terrorista Narcotraficante En Colombia Que ya tiene su partido político Va a formar su partido político Ya está en la negociación Ya está en la negociación Va a estar en el poder Imagínate tú La verdad es que Es algo que da Un golpe a Sudamérica Hay que poner un ejemplo Es como si mañana El cártel de Sinaloa Dejara de ser cártel Ahora va a ser el partido de Sinaloa Y van a proponer Al Chapo Como presidente de México Es un ejemplo superlativo No, y un ejemplo Es una figuración Pero los actores están ahí Hace un año Tenían personas secuestradas Seguían traficando droga Tienen armas Es una cosa muy compleja Y esto también nos puede dar Algunas señales De que los flujos de la droga Que van de Centroamérica Que pasan por México Y que llegan a Estados Unidos Van a cambiar O sea, dentro de las negociaciones Sin duda Tuvo que estar contemplado El tema del narcotráfico Porque lo hemos dicho Es una Venezuela Particularmente el régimen Este régimen Cuasi militar De Chávez Y después de Maduro Tenía mucho que ver Con la salida Con el tráfico De drogas Sobre todo La que se produce Tanto en Bolivia Como la que se produce También en Perú Entonces la salida Eso nos puede decir Con el desarme O el aparente desarme O la legitimación De las FARC Estas negociaciones Que pueden haber Con el régimen De Maduro Las sanciones Nos puede decir Que va a haber Un cambio En el flujo comercial De los narcóticos En Estados Unidos Que es muy delicado La verdad No es un tema sencillo Es un tema Espinoso Porque eso También nos impacta A nosotros Sí, porque cambian Los acuerdos En México Es decir De manera muy simple Si hay un cártel Que tenía negocios Con las FARC Por ejemplo No sé cuál Pero algo que sea Entonces al ya no ser Las FARC La que va a negociar Pues tiene que renegociar Con otro Que a lo mejor Ya tenía Acuerdos Con otro cártel Entonces Sin duda Nos impacta En México Impacta Bueno, sabemos Al mundo Y impacta Estados Unidos Y bueno Más o menos Digo De forma muy breve De forma simplista Así están Las regiones Más complejas Del continente Está Michel Temer Amenazados Bajo amenaza Ahora ya Se tomó una sopa De su propio chocolate ¿O qué? Pues es que Si te uso Ya no me sirve Si te desecho Lo han hecho Con todos Los dictadores Con todos los regímenes Mientras han sido útiles Después no son útiles Lo tiran ¿Qué pasó a Gaddafi? ¿Qué pasó al propio Hussein? ¿Y cuál es la situación Del Brasil? ¿Cuál es la situación Del Brasil? Sigue en una crisis Económica En una crisis política No logra ¿Qué ocurre con Brasil? Brasil es el eje Del Mercosur El eje comercial Del Mercosur Y en general De Sudamérica El Mercosur Era un ente Integrador Político Social Cultural Pero sobre todo Comercial Era una especie Como una mini Unión europea Del Mercosur O sea Tenías Tú podías transitar Con mayor libertad Con una carnet Del Mercosur Sin necesidad De pasaporte Entre los países Miembros Tenían Libertad Arancelaria Un libre comercio De las mercancías Podías tú Fácilmente ir Y poner una empresa En Brasil Si eras de Uruguay O eras de Argentina Simplificar la cuestión De fronteras Entonces un poco O un mucho Es fracturas Brasil Rompes Brasil Y rompes La fortaleza económica De Sudamérica Y particularmente Del Mercosur Que es lo primero Que hace Mercosur Cuando empieza La sacudida En Venezuela Sacan a Venezuela Del Mercosur Entonces decir No, no, no Porque esto nos va a arrastrar Nos va a dar Pero el chiste Es que Brasil No logra recuperar No logra recuperar Tenía una hegemonía Agrícola Logró una hegemonía Agrícola Por supuesto Una hegemonía Petrolera Sabemos que este golpe Queda muy fuerte Barack Obama Hace dos, tres años A los precios del petróleo Que golpearon a México De una forma brutal Pero sin duda También Ven con la intención De golpear a Rusia Golpear a Venezuela Golpear sin duda A Brasil No logra recuperarse De la crisis Sigue estado Entedividido Quieren meter A los socialistas Al Partido del Trabajo Que es el propio Lula da Silva Esta Dilma Rousseff Que aparte También hay que ver Lo que podrían ser En su momento Aliados estratégicos Del régimen de Maduro Tienes a Macri Destruyendo Todos los vestigios Que quedan Del régimen Krishnerista Está complicada La región Está atravesando Una crisis No logra recuperarse De esa crisis Que yo les venía Aquí a hablar Y es parte De una primavera Latinoamericana Que está ocurriendo Vemos a Perú Totalmente aliado Con el gobierno De Donald Trump Es muy importante Eso es muy importante Kuczynski Es un aliado Muy fuerte De Donald Trump De hecho El propio Maduro Ha dicho Es que Kuczynski Es el que está operando El tema de Donald Trump Siendo desestratégico Perú Y Colombia Están de forma estratégica Operando para Donald Trump Nada hace que ver Que Colombia Está mucho más ligado A los demócratas Pero Kuczynski Ya vemos que está Ligado a los republicanos Y cambia los contrapesos Porque Perú Forma parte De la alianza De la alianza El pacífico Y la transpacífico Que es una alianza Económica De la que forma También parte México Pero que no Pertenece Al Mercosur Y es un tema Muy importante Económico Es decir Ahora van a empezar A tener la necesidad De emigrar O de importar Otro tipo de productos Que ya no están ellos Teniendo la capacidad De producir Tienen que emigrar A los negocios Y al final del día Se van a ver forzados A cambiar Los contrapesos Comerciales O lo que están haciendo Es de forma muy violenta Cambiar los contrapesos Comerciales De la región Y lo cual es muy importante Y lo que ocurrió En Europa También creo que Es algo que da Una gran sacudida El atentado de Barcelona ¿Qué piensas al respecto? Pues Dentro de todo este contexto Que está pasando Bueno Europa vive Una guerra santa Lo hemos dicho Muchas veces Ya el que no la quiera ver Es porque no la quiere ver Muchas veces Pues sí Y España está a punto De perder esa guerra Para mí España lamentablemente Vive un periodo De decadencia económica De decadencia política De decadencia social ¿Moral? ¿Cuántos meses duraron Sin gobierno? Es una cosa De una crisis política Muy fuerte Con piltrafas Y no lo digo con respeto Si es una piltrafa Como el de Podemos Una cosa que no se Sí Que tienen una forma De expresión Y a destruir Todo cuanto existe Todo vestigio De la civilización cristiana Destruyendo todo vestigio De lo que podría significar La dignidad de España O sea No le importa nada Es una crisis económica Que llega viviendo Muy aguda Desde el 2007 2008 España Que no se ha logrado Recuperar Por supuesto Una crisis social De decadencia En todos los aspectos De ataque continuo Al cristianismo ¿No? Al cristianismo Ya hay una persecución Violenta En muchos lugares Está desapareciendo El cristianismo ¿Cuántos conventos Están cerrando? ¿Cuántas órdenes Religiosas Están cerrando? ¿Cuántos conventos Y monasterios Destruidos? Boicoteados Cerrados Hay que ver Cerrados Porque no hay vocaciones Cerrados Porque no hay felices Es decir Una crisis interna Claro Entonces Ante la debilidad interna Pues el enemigo llega Y te deshace ¿No? Te deshace Lo hablamos hace Tres años Cuando llegó esta horda De supuestos refugiados A Europa Y esto no es una Refugiados Es una invasión Y no llegaron realmente Refugiados Siguen en los mismos refugios Entonces ¿Qué refugiados son? No, no Bueno Llegan refugiados Entonces esos refugiados Ya crecieron Ya se arraigaron Y ahora van a lo que van ¿No? Que es a tomar A tomar lo suyo Está viviendo Europa Una invasión Y es una pieza más De la guerra Que vive Europa De esta invasión Que vive Europa Lamentable Porque se pierden vidas Se pierden valores Se pierde la fe También empieza Viene una confrontación Que no debería haber Entre musulmanes Y cristianos De nuevo Una Una guerra santa Que es realmente lamentable Pero ojo Dentro de este contexto Hay que tener muy en claro Que es lo que está ocurriendo Pierde el Estado Islámico O pierden estos grupos Radicales Islamistas Que se llaman El Estado Islámico ISIS La Yihad En Medio Oriente Porque es vencida Principalmente por Rusia También lo hemos hablado También de acuerdos Y negociaciones Durante la transición Sobre todo Donald Trump Lo dijimos Llega Donald Trump Y se acaba el terrorismo Por lo menos ese terrorismo Como lo conocemos nosotros En Medio Oriente Y se está dando cuenta Está migrando de nuevo Un poco hacia Afganistán Porque es un poco Hacia donde los republicanos Con Bush Lo llevaron en su momento Pero bueno Este Como tenemos concebido El Estado Islámico Es derrotado Ya fue recuperado Casi en su totalidad Irak Ya fue recuperado Mosul Está por ser Recuperado Bagdad Del Estado Islámico Irán Fue recuperado Recuperado Siria Ya está recuperado Siria Irán nunca estuvo Bajo el influjo Del Estado Islámico Pero Pero Pues qué cantidad De yihadistas Hay en Europa Claro Qué cantidad De yihadistas Hay en Europa Aparte Lo hemos dicho También tienen mucho Que ver en los sistemas Internos De inteligencia Y policíacos Al interior De De En Europa Tienen mucho Tuvieron mucho Que ver con el Con el atentado De Barcelona No Con el En el El florecimiento Con la Con la alimentación Porque en su momento Alimentaron a los rebeldes Que los rebeldes Alimentaban a los A los A los yihadistas A la yihad Pues tienen mucho Que ver también Al interior Entonces Ojo Esto lo tienen que ver Clarísimo Y nadie se los va a decir La yihad De Medio Oriente Está ya instaurada En En Europa En Europa Es decir La guerra Terrorista Que estaba Que se peleó En Siria En Irak En 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 Egipto En toda esta región Donde fue la primavera árabe Que también fue después Controlada por el Estado Islámico Que está derrotada Se mudó a Italia Francia y España Y siguen llegando Y siguen llegando por miles Y por miles Entonces llegan de Nigeria Llegan de Centro De África Central Donde también está la yihad Llegan Bajo otros nombres Llegan De hecho Por miles Por miles Todos los días No Y mucho más Porque ya tienen incluso El pasaporte De nacionalidad O alemana O española O francesa Los que están al interior Pero esos son los que están trayendo A todos los demás Sí, claro ¿Cuánto cuesta movilizar Esa cantidad de personas? Lo vuelvo a dejar sobre la mesa Entonces Eso es lo delicado Que está ocurriendo Y bueno Y tenemos Este Y en contraparte Tienes Tienes a un Rusia Que se blinda De toda De toda Esta cuestión Que también Gran parte de la amenaza No solo es para Rusia Sino para Perdón No solo para Europa Sino para Rusia En sí mismo Que es una especie de Es una yihad Es una guerra santa Reconquistar Y instaurar un califato Un gobierno musulmán Que lo quieren hacer en Europa Desde hace dos mil años Mil por menos Mil quinientos años En Europa También es una amenaza Muy fuerte Y Polonia ¿Y Polonia? Pues Polonia Digamos que podría Forma parte De esta De esta contraparte Que confronta Esta Esta guerra santa Es el único bastión Es el único bastión Cristiano De toda Europa No, pero también lo tienes Tienes en Austria Tienes Polonia Tienes Austria Tienes Hungría Tienes la parte De Europa Oriental Que está muy ligada Por muchas cuestiones A Rusia Que está haciendo Digamos El fuerte De Como el muro El muro De contención Hacia Rusia Porque es una guerra santa La que está ocurriendo Y lamentablemente Este Seguiremos teniendo Este tipo De atentados Porque es una guerra La que se está viviendo En Europa Lo dijo el Papa Francisco Es una guerra Mundial En cuotas Pero la gente No lo entiende Cree que se van a Llegar a Normandía Y van a confrontarse En los ejércitos Como Napoleón Pues no Entonces Entonces Aquí tiene una bomba ya No Entonces Este Es un poco Lo que Lo que está Y la visita del Papa a Rusia Pues es ¿Cómo la puedes leer? Pues ya estuvo Pietro Parolin Ya estuvo con Vladimir Putin Y Yo podría leer En tres vertientes Una La investigación Que está viviendo Francisco Desde que le sacaron Que Los demócratas Se operaron A favor de él Eso está ahí Como algo Que le hace sombra Al Papa Francisco Y que habíamos hablado Que Francisco Ya no empata En esta Reconformación global No empata ya En el mundo Republicano Conservador de Trump No empata El Papa Francisco Incluso En la nueva política Que está tomando Rusia Y hacia donde está Dirigiéndose el mundo Va Tiene que ver Un poco hacia allá Pero también Tendrá Que ver mucho Con esta Con esta Neoconfrontación Que se va a dar Entre el Islam Y entre el cristianismo En Europa Yo creo que tiene mucho ¿Por qué va Putin a Rusia? Como si Rusia Francisco Sí, por eso Francisco ¿Por qué va Francisco? Es lo que quise decir ¿Por qué Francisco Va con Putin? O sea En su momento El bloque más fuerte Que le pudo dar batalla A los demócratas Este Encabezados por Barack Obama Fue Putin y Francisco Entonces yo creo Que va un poco O sea Yo creo que Que el Papa Francisco Está buscando Está hablando El Papa Francisco No como líder espiritual Sino como líder También como representante De un estado ¿No? Que es el Vaticano Como líder político Como líder político Va a buscar también Un poco El apoyo El apoyo Y refortalecerse Porque también Es un fortalecer A la iglesia Católica En Europa Que va a empezar Que se ve como perdida Como se ve como un barco perdido Un barco que ya están afragando Está en crisis Está en una gran crisis Profunda Profunda Italia está ¿Cuántos musulmanes llegan ¿Cuántos musulmanes llegan? Francia Francia Bélgica está Bueno, ya es mayoría La musulmana No, no Está muy Es muy grave Alemania Bueno, hay más alemanes Perdón, hay más Musulmanes Musulmanes Y turcos en Berlín Que alemanes O sea, sí es una situación Y esto que hace Pues al mismo tiempo Pues enardece también El discurso supremacista Racista Un poco también Lo que ocurre en Estados Unidos ¿Tú crees que Digo que como parte De la geopolítica Y también como parte De la cuestión espiritual Este movimiento Del Papa Francisco Sea para consagrar a Rusia Al Inmaculado Corazón de María Como la repelida de la Virgen Pues ojalá Si fuera Hay que rezar Para que Pues Lo haga el Papa Porque no lo han hecho Desde hace cuánto Hace 100 años Lo pidió la Virgen Y bueno Y que empata con las fechas O sea Está dentro del centenario De la Virgen de Fátima Ojalá Ojalá Que el principal motivo Dentro de estas circunstancias De estas circunstancias Ojalá Y así sea Hay que pedir Para que el Papa Lo que vaya a hacer a Rusia Es consagrar A la Santísima Virgen María Rusia Como lo pidió la Virgen de Fátima Hace 100 años Y se los pidió Y nosotros sabemos Que la consagración Que hizo Su santidad Juan Pablo II San Juan Pablo II Fue una consagración No con todos los lineamientos Que había pedido Que había pedido La Santísima Virgen Entre ellos Que fuera la consagración A Rusia Específicamente Y si nos queda fuera El tema de Corea Pero será Otro programa Que es una continua provocación Además Pues sí Es que es un tema Más complejo Pero si quieren Tenemos otro Tenemos otro programa Corea Corea China Rusia Corea del Sur Japón Que es toda la región Asia Lejana En el que no se lo pierdan Que no se lo pierdan Porque tenemos mucho que comentar En este programa de Geopolítica para Todos Y sobre todo En este programa de Geopolítica Actual Internacional De lo que está pasando En este momento Y es Belén Y muy interesante Sobre todo Un momento muy difícil Para toda la humanidad De mucha crisis mundial Estamos convulsionados Convulsionados En donde las fuerzas Que normalmente Veamos operar Políticamente Humanamente Históricamente Están sufriendo Un golpeteo Muy, muy sensible Estamos en una sacudida Sabemos que esta sacudida Llegaba con Donald Trump Pero pues bueno No podemos medir Hasta qué punto Pero estamos en esa sacudida Y ya veremos Si realmente Ya haremos otro programa De esta sacudida Si va a alcanzar a Donald Trump Y lo va a golpear De tal manera Que lo deje fuera de la jugada Que esa es otra Ese será otro programa Otro programa Muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta la próxima Escríbanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!